La domótica como tal sabemos que es la tecnología que viene con una convergencia como de una unión de tres áreas que son como la ingeniería electrónica, ingeniería mecánica y sistemas. Entonces la domótica que viene proviene la palabra domo que es hogar y tica de la palabra verdadera que es automática y es una casa que funciona sola, una casa inteligente. Bueno aquí los aprendices llegan con un conocimiento pues bajo en electrónica y ellos aprenden a desarrollar desde las tarjetas electrónicas para un sistema automatizado y automatizan pues como si el proyecto que tiene. Esta fue una cocina desarrollada pues por aprendices de acá del centro tecnológico del mobiliario. Esta cocina lo que permite es mucho ahorro de espacio entonces esa bomba y agua nos permite acumular y lavar varias veces usando un filtro de purificador de agua. La idea es que tiene una pipeta portable de gas y tiene unos rodachines, la vez menos que la cocina tiene unos rodachines, es para que pueda desplazarse a cualquier lugar de la casa. La mecánica es la que nos permite hacer accionar los mecanismos y que ella se mueva sola. Por ejemplo los mecanismos son la bomba, el actuador lineal, son actuadores lineales que nos permiten energizar y ver cómo se cierra y cómo se abre un dispositivo, darle movilidad. Si hay una habitación muy pequeña entonces una cama de estas y un estudio como este se pueden integrar los dos en el mismo espacio mientras una esté abierta y el otro esté cerrado y viceversa. Lo importante pues de la domótica como tal es que la tecnología que llega nueva se usa con un propósito de llevarlo a toda la gente pues y aumentar su confort. Mejor dicho la tecnología se integra al hombre de tal forma que la pueda controlar hasta un medio físico no visible pues como mediante teclados pues o cosas así, o parpadeo, palmadas de todo esto. Mi nombre es Bayron Suárez, yo soy instructor del SENA en el Centro Tecnológico del Mobiliario.